TV Pirata Adón, del desafío de musculito Ay, Dios mío De verdad que se siente muy bonito pero muy delicioso ser pintado por una dama así como mi amiga ¿Qué siente de pintar así un bebé como yo, querida? Todo bien, sí También es un gusto para mí pintarte Es un gusto para ella pintarme también Está en la ducha ¡Qué es esto! ¿Quién es? ¡Oye! ¡Es la tía! ¡Es la tía! ¿Es Carlos? Es la tía Coca María Petrona Ya comenzó el turamano Buenas tardes Bolivia, buenas tardes queridos amigos allá en Santa Cruz Le pido que se siente bien, por favor, Carlitos Claro, sí, bien ¿Han visto la depilada de ayer o no? Oiga, se le están cayendo los pepinos Por favor Aquí tenemos la zona que vamos a depilar llena de bello Sí, sí, apártala porque me la puso caliente Ahora se coloca caliente ¡Ay, ay, no! Pero me está doliendo Pero no te va a pasar ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¡Bum! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias!